Venezuela requiere de un diálogo nacional, de la reinstitucionalización de Venezuela. ¿Cómo hacerlo? Bueno, la Asamblea Nacional es el escenario perfecto para eso. Ahí tiene un gran papel el señor Diosdado Cabello, no porque tiene que asumir, porque tiene que asumir el otro. La realidad es que tienen que abrir un diálogo nacional. Si Venezuela continúa en este estado de anarquía, la ausencia del presidente de la República, no podemos seguir abusando del pueblo venezolano y no podemos seguir empujando el país hacia un agotamiento, y a un agotamiento de un sistema completo. Porque definitivamente la ausencia del presidente de la República es absolutamente preocupante. Que el presidente de la República, además, por primera vez en muchos años, la Fuerza Armada venezolana no tiene la custodia del presidente de la República. Desde el secuestro del coronel Carlos Delgado Chalbó en 1950, pues primera vez que la Fuerza Armada venezolana, porque el propio jefe de la Casa Militar dijo que no veía al presidente de la República desde el 25 de diciembre. Son cosas muy delicadas, son cosas muy serias. Entonces, obviamente, el jefe del Estado venezolano y el sistema completo tiene que iniciarse ya cuanto antes, activarse los mecanismos constitucionales, la Junta Médica. Aquí nadie sabe realmente por certificación expresa. Mira, una muchacha que salga en Estado, una madre venezolana, tiene que ir al Seguro Social a buscar una certificación. Aquí cualquiera se enferma, tiene que pasar por el Seguro Social para buscar un reposo médico. Tiene a alguien que certificarlo. El presidente de todos los venezolanos, eso no lo hace. Entonces, además de la merma grave, Manuel, que hemos tenido, y todos los que nos están viendo, la merma de la soberanía venezolana. Estamos entregando nuestra soberanía, tanto que nos costó, tantas vidas que nos costó ser independientes para estar dependiendo ahora de un gobierno caduco del Caribe americano. ¿Por qué dice usted eso? Bueno, por una razón, Manuel, lo más importante de todo. Tú puedes tener un acuerdo con una nación hermana y puedes celebrar convenios entre una nación y otra. Ahí no hay ningún problema. El problema es cuando una nación comienza a depender de otra, y eso es un asunto muy grave. El hecho de que el canciller de la República, primer viaje corriendo para Cuba, trae noticias del presidente, pero no se le vio con el presidente, se le vio fue con el canciller cubano. Bueno, es este espíritu de dependencia absoluta hacia otro país. Pero qué cosa tan terrible, esto no se había visto nunca en la historia venezolana. Pero es increíble que el mismo país, los herederos de Paez, de Bolívar, de Juan Germán Rocio, de Simón Rodríguez, bueno, que lucharon tanto, los mismos herederos del siglo XX venezolano. Venezuela nunca había estado en estos modelos. Tú te podrás imaginar a algún presidente, ni siquiera, incluso que acusaban al general Pérez Jiménez, de ser un hombre muy cercano con Washington. Bueno, pero nunca vimos a que el gobierno de Pérez Jiménez dependiera totalmente de lo que fuera en Washington. Por poner un ejemplo, pero bueno, el más lejano de todo. Por decir al sistema democrático, nunca vimos una dependencia de Venezuela hacia otro país. Y sobre todo a un país, es que hacia ninguno. Tú no puedes tener dependencia hacia ninguno, ni hacia los Estados Unidos, ni hacia Cuba, ni hacia nada. Tenemos que rescatar nuestra soberanía. De este empeño apatria de estar copiándose un modelo que a todas luces fracasó. Usted hablaba de las cosas que acaba de exponer. Hay un punto importante. Y es que está proponiendo... Gracias. Gracias.